Hey, saludos mis liendros, bienvenidos nuevamente a este su canal Don Liandro Geek, yo soy Leandro y hoy quiero que hablemos de un tema muy simpático, estamos en octubre, mes de terror, mes de cosas chéveres para hablar en temas de referentes a videojuegos y películas y por eso me he esforzado por sacar una nueva selección de recomendaciones de juegos de terror, próximamente también seguramente sacaré de películas de terror, pero la idea de este video es poderles recomendar algunas de las experiencias que yo he probado, no todas las he pasado pero si he tenido un muy buen sabor de boca y puedo atreverme a decirles, oiga jueguen esta vaina que seguramente les va a ir bien, van a pasar de pronto un excelente mal rato, ¿listo? Es una idea muy sencilla, yo sé que últimamente el canal ha estado un poquito descuidado, digámoslo así que los compromisos de lanzamiento del disco de mi banda sumado con algunos compromisos personales pues me han tenido un poquito inconstante con el canal como nunca lo había estado en los dos años y medio que llevo haciendo esta vaina, básicamente yo siempre lanzaba dos videos y me esforzaba por tener al menos un directo semanal, últimamente apenas he podido publicar de a un video, entonces estoy tratando de retomar el ritmo porque realmente me apasiona hacer esto y me encanta interactuar con ustedes a través de estos videos, así que vamos a ver cómo me va con este asunto, vamos a ver si puedo retomar un poquito del ritmo porque la verdad si hacer contenido para youtube es bastante difícil en el sentido de que uno no todos los días tiene la inspiración y yo no soy un canal de noticias ni me la paso descarbando entre las noticias para rajar de temas de los que apenas si tengo idea, pues entiendo que hay gente que le funciona, hay gente que lo hace muy bien, de por sí que yo me nutro muchas veces de ese tipo de contenido, pero no es mi fuerte, me gusta más hablar de lo que yo experimento, pienso y siento como videojugador y amante de la cultura geek a estos ya casi 40 años que tengo, ¿listo? bueno antes de comenzar si se quieren pegar una pasadita por la tienda de Don Yendro Geek van a encontrar camisetas muy chéveres, voy a darle una pausa a las temporadas, voy a reimprimir algunos de los diseños previos que que había tenido y algunos ya se notaron, otros de algunos me quedan algún remanente, sin embargo si desean para ustedes, para alguna persona que quieran regalar, tengo las camisetas disponibles y si no las tengo en los diseños que ofrezco, pues me escriben y la mandamos a hacer, ¿qué carajos? ¿listo? comencemos pues sin más cuñas, bienvenidos Honestamente son muy pocos los juegos de terror que realmente me han asustado por las razones correctas, evidentemente pues el tema del jumpscare siempre va a generar una reacción porque uno está súper involucrado en el juego, lo que está haciendo y si le salta alguna cosa en la cara, pues uno va a pegar el brinco y va a ser una reacción espontánea pero es una reacción falsa, he tratado de seleccionar en esta ocasión, el año pasado hice una selección donde tuve juegos muy interesantes como pudieron haber sido los juegos de Outlast o juegos por el estilo, en esta ocasión he tratado de probar nuevas cosas y también de remembrar juegos que de pronto en su momento me generaron tensión pero que ahora que los he retomado me han generado una sensación un poco más autóctona de terror, de ese miedo, de esa desprotección, de esa sensación de que no lo voy a solucionar peleando, no lo voy a solucionar a bala simplemente y que me ha dejado sensaciones perturbadoras, perdurables ¿listo? bueno, vámonos con el primero, este es el juego Alan Wake, un exclusivo en su momento de Microsoft para sus ecosistemas Xbox y que también dio la luz en PC, ahorita tiene una versión remasterizada que se acaba de estrenar y que la verdad está recibiendo muy buenos comentarios, la gente de Playstation 4, Playstation 5 está pudiendo recibirla, así mismo como otro tipo de tiendas, la verdad es que es un juego muy chévere, es un juego muy bacano, en su momento cuando lo jugué no me pareció la gran cosa, pero después retomándolo me di cuenta que el encanto de este juego no está en simplemente temas de su jugabilidad, sino que está en la ambientación tétrica que logra construir a través de su historia y de cómo recrea esos parajes que es donde nuestro personaje se mueve, nuestro personaje es Alan Wake, un escritor que está sufriendo como ese síndrome del bloqueo, esto es muy Stephen King, muchas de sus obras las basan en que a una persona se le acabó la inspiración y se pongo a un sitio recóndito a buscar respuestas y terminó viviendo una situación aterradora, muchas de sus obras lo han reflejado, aquí lo que se muestra es este señor Alan Wake, se va de vacaciones con su esposa, tiene síndrome del bloqueo, alquila una cabaña en un sitio llamado Bright Falls, creo que se llama así, bueno, el caso es que la esposa del hombre, ella le detendió una ligera trampa para tratar de desbloquearle de ese síndrome de bloqueo, estúpido como lo dije, pero bueno, el caso es que ella le lleva una máquina de escribir, le ponen papel en esa cabaña, él se molesta mucho, además que él se da cuenta que ella le había sacado una cita con un psicólogo para que hablara de esos temas que de pronto le están generando esta situación, bueno, el caso es que por alguna razón, la chica grita en un momento en que no están juntos, Alan sale a buscarla, se da cuenta que una fuerza sobrenatural la está arrastrando hacia el fondo del agua, él trata de perseguirla y pierde la conciencia, despertando lo que es una semana después para empezar a buscar qué fue lo que pasó con su esposa y comienza a notar ciertas cosas extrañas que están sucediendo en el pueblo que involucran a algunos de los habitantes y él trata de apoyarse en la amistad que tiene con su representante, con un amigo de toda su vida y a la vez representante y manager de su trabajo como escritor. El caso es que él, en la medida en que va avanzando, va enfrentando situaciones que podrían considerarse sobrenaturales, donde él comienza a remembrar cosas de una novela que aparentemente él escribió, pero que no recuerda. Entonces, aparte de ese misterio, pues por momentos el pueblo, los habitantes son poseídos por una fuerza oscura que por sí los oscurece físicamente y ahí es donde viene la mecánica, un juego de tercera persona, de un mundo semi abierto, por así decirlo, que se mueve por episodios donde en cada uno de sus seis episodios resolvemos una serie de misterios que van avanzando dentro de la trama. Son seis episodios principales, dos adicionales que tienen como objetivo darle conclusión a la serie y además que hay un DLC que yo lo compré incluso, que era... no lo compré o me lo regalaron, no recuerdo bien. El caso es que en ese DLC, American Horror o American History, se continúa ya después de lo que fue la conclusión de la historia. No quiero tirar muchos spoilers, básicamente, porque el juego es muy narrativo pese a su jugabilidad. Nosotros nos enfrentamos a situaciones, bueno, comenzamos con situaciones muy calmadas, buscando pistas, buscando cosas, buscando respuestas, hablando, pero en la medida en que va uno avanzando se van reversando las cosas al punto de que tenemos que enfrentarnos a situaciones donde vamos a tener que enfrentarnos a esa oscuridad. Oscuridad que va a poseer habitantes, habitantes que vamos a tener que enfrentar, pero que no los vamos a poder dañar mientras estén sometidos a esa oscuridad. Lo primero que debemos hacer es iluminarnos con una linterna hasta que la luz les queme esa oscuridad y después de eso sí podemos abatirnos con el arma que tengamos en la mano. Es un juego que a mí no me pareció difícil, pero me parece que es un juego de esos de pensar. Recuerden que esto lo hizo Remedy Studios, los mismos creadores de Control, de ese juego en reversado que alguna vez reseñé aquí en el canal y dije que me parecía chévere, pero que no me gustaba tanto como Quantum Break o como Alan Wake. Este juego yo lo probé porque tengo la versión física de Quantum Break y venía el código descargable de Alan Wake. Entonces fue un añadido muy bacano y un muy buen incentivo para poderme hacer a la versión física por el regalo. Evidentemente si ustedes son suscriptores del Game Pass van a tener la versión remasterizada de la época para poderlo disfrutar en consolas Xbox One, Xbox Series X y además que entiendo que este juego también está en PC. Es un juego muy chévere, se los recomiendo mucho, es incómodo, no van a orincar de la silla, no se van a cagar de miedo, no se van a orinar del susto, pero sí van a pasar un rato de esos de terror psicológico que vale mucho la pena. Y además que ahorita con el tema de la remasterización, realmente yo creí que la licencia era de Microsoft, pero no sé si es que la cedió para que otras plataformas puedan disfrutar del juego, pero pues ya el juego está ahí y está para todos los que puedan disfrutarlo en las diferentes versiones. Insisto, en Game Pass está gratuito y ya está remasterizado, no es necesario comprar la nueva remasterización, la verdad es que no sé hasta qué punto la nueva remasterización realmente mejore el juego más de lo que ya estaba mejorado para lo que era el ecosistema Xbox One. Si tienen la oportunidad de probarlo, muy bacano, juego incómodo, juego interesante, va a demandar concentración, va a demandar leer y analizar cosas en la historia y hay cositas que de pronto uno no las cacha a la primera, pero sí genera situaciones de tensión que son muy desagradables y además que sí uno se involucra mucho con el personaje que es un egocéntrico, más bien poco carismático en su viaje personal, en la búsqueda de su esposa, en la búsqueda de respuestas y de cómo él va sintiendo que es casi que su peor enemigo él mismo y trata de proteger a los que le rodean, su amigo, buscar a su esposa y algunas personas con las que genera cierta empatía. Muy bacano, se los recomiendo, Alan Wake. Es curioso que hay consolas como la 3DS o las portables de Nintendo que tratan de vender experiencias múltiples de muchos géneros, de muchos, no sé, trata de ofrecer una variedad de cosas que no son muy comunes en otro tipo de plataformas, llámese PlayStation, llámese Xbox, o llámese, esto es como más cercano al mundo del PC en temas de JRPGs y este tipo de juegos indies y ciertas rarecitas. Me pasó que yo conseguí un juego, lo compré en digital legalmente, es el Dimension The World, que es una remasterización de un juego de 10 y yo la 10 no la tuve, pero la verdad es que este juego había tenido tanta reputación que en el momento en que vi que iba a salir este juego, pues dije, lo voy a comprar y efectivamente lo compré, lo compré digital porque básicamente la versión en físico solo salió en Europa, una cagada porque a mí me encantaría tener ese cartuchito y pues la compré para mi nena, la 3DS, aquí, todavía me acompaña y todavía le saco provecho. El caso es que Dimension es uno de sus juegos, es un juego indie que alguna vez la casa que lo produjo, pondré el nombre por ahí porque ahorita en este momento se me escapa, ellos le ofrecieron a Konami la idea de este juego como una continuación o como una versión de Silent Hill para la Nintendo DS, inspirado en ese momento con el juego del lápiz que se manejaba el stencil junto con la segunda pantalla de la de 10 para hacer el tema del movimiento. A la gente de Konami no le tramó así que ellos siguieron su propio camino y sacaron este juego junto con una continuación continuación que no he probado, pero este juego, este juego en particular es de lo más morboso, perturbador, asustador, incómodo, desagradable que yo haya jugado no solo en una portable de Nintendo sino también en términos generales en cualquier plataforma. Es una lástima que esté solamente para esta consola hasta ahora creo, pero es un juego que seguramente se estuviera porteado en condiciones adicionales y a las otras plataformas sería una experiencia memorable. Aquí manejamos un tipo que le tiene de nombre John Doe, o sea, eso es un nombre genérico, eso es un apodo, alguien que no tiene créditos, alguien que, mejor dicho, alguien que le pusiera un nombre por ponerle un nombre. El tipo está atrapado en una clínica psiquiátrica, se da cuenta que está encerrado, afuera llueve, él está amarrado y se da cuenta que en esa clínica psiquiátrica pasan cosas muy extrañas, desde maltrato, asesinatos y, pues, uno diría, ah, sí, aulas, no, aunque tiene cierto, pero sí podemos defendernos, sí podemos acceder a armas, a municiones, a elementos que de alguna manera nos ayuden a poder escapar de la situación. Y vamos a enfrentarnos a personajes que, la verdad, nos pueden generar mucho malestar, desde unos personajes que parecen una especie de zombies, que tienen en vez de ojos como antenas y que se mueven y hacen sonidos muy perturbadores, hasta bebés larva que salen cuando nos encontramos por primera vez, están como en unas cunas, en el hospital psiquiátrico hay como unas cunas de maternidad y de ahí salen unas larvas que lloran como bebés y que son larvas que tienen dientes filosos y nos persiguen para chuparnos la sangre y matarnos. Además, también hay ciertas, unas especies como de cabezas de mujeres aladas, con pelo canoso desenmarañado y que salen volando mientras gritan de una manera espantosa. La verdad es que el juego, cuando uno le da la oportunidad y se involucra en él, es muy feo en términos de lo que nos presenta. Además, es oscuro, tenemos que manejar una especie de linterna, hay espacios donde la linterna nos ayuda a espantar enemigos, pero hay espacios donde la luz atrae cierto tipo de bichos que nos pueden matar. Es un juego que para mí fue difícil. Tiene jefes, digámoslo así, imaginativos, en el sentido de que nos podemos enfrentar a un tipo que parece como un ogro, con una espada, que creo que es como una espada que no tiene piel y que nuestra primera presentación es viéndolo arrastrar a una mujer sangrante por el piso mientras la lleva a un sitio y seguramente la mata. Nos enfrentamos contra un tipo loco en una silla de ruedas que tiene una metralleta y una máscara de gas. Nos enfrentamos contra una especie de cuarto lleno de imaginaciones que escupen gusanos y que escupen ácido y nos enfrentamos a un doctor que es el doctor que maneja esta clínica psiquiátrica tan perturbadora en una situación en la que uno finalmente se cuestiona de oiga, ¿lo que estoy viendo es producto de la imaginación del paciente o realmente en esta clínica hay algo mucho más oscuro de lo que aparentemente se ve? Es un juego muy bacano. Si lo pueden conseguir, yo sé que hay páginas infinitas de rons para poder descargar este tipo de juegos de manera no legal. Pues si no lo pueden comprar y no lo están vendiendo pues yo pienso que es una opción bacana para que lo puedan probar. No sé si se puede emular en otro tipo de consolas pero la versión de 3DS es muy bacana. Yo lo jugué en la Nintendo 3DS porque tiene además el stick adicional para poder hacer los giros de cámara, sin embargo el control está muy bien adaptado a la consola que salió, viene de 10 pero se puede jugar en 3DS la versión remasterizada y se juega bastante, bastante bien. Si tienen la oportunidad de jugarlo, muy bacano. Además tiene una banda sonora que si bien es escasa es memorable y perturbadora. Este juego yo me demoré más o menos una semana pasándolo pero sí que puedo decir que es un mal rato, horrible, muy feo, me dejó rayado el coco y es de esos juegos que digo, parce, tiene que jugarlo. Y para terminar con esta pequeña selección para hoy les quiero recomendar el Dead Space 2. Yo sé que he hablado de este juego varias veces, incluso he hecho pequeñas reseñas. Creo que mi primera reseña de videojuego en Ya Me Lo Pasé fue un Dead Space, creo que fue el primero. Pero el segundo es un trozo de juego, me atrevo a recomendarlo porque para mí es el mejor de los dos que he probado. Bueno, he probado tres que he incluido el Ignition, no he jugado el Dead Space 3, lo tengo ahí en mis tareas pendientes. Pero el Ignition no me gustó un carajo. El primero me pareció muy bueno pero este segundo para mí es el mejor. Y fue el primero de los juegos de Dead Space que probé. O sea, no es algo como que digan, ah, es que no he jugado el primero, entonces primero voy a jugar el nuevo. Jueguense el segundo que es muy bueno, vale muchísimo la pena. Es la respuesta, bueno, la continuación de la respuesta que Visceral Games, que era un estudio de Electronic Arts, Visceral Games ya no existe por decisiones financieras de Electronic Arts. El primer juego fue la respuesta al movimiento de mejorar o actualizar los juegos de terror que tuvo Capcom con Resident Evil 4. Básicamente Resident Evil 4 le dio la vuelta al género del survival horror y los volvió juegos más orientados a la acción. Aquí en Dead Space, pues nosotros tenemos una respuesta contundente a este tipo de juego porque si bien en Resident Evil 4 se mejoraron muchas cosas y se hizo que los juegos fueran mucho más inmersivos en términos de cómo poder interpretar el terror y cómo poder mezclarlo con la acción para que fueran juegos de un impacto más comercial, que le gustara más gente. Acá en Dead Space tenemos unas mecánicas muy parecidas, la cámara detrás del hombro, se mejora un poco ese control incómodo tanque, es difícil apuntar pero tenemos un arsenal mejorable de armas y tenemos unas especies de tiendas donde podemos comprar ciertas características tanto de munición como de mejoras de armas, como de municiones, como de mejoras de traje, características especiales que se van desbloqueando en la medida en que vamos moviendo la moneda del juego. Y eso es bacano, es súper chévere porque el juego se mueve en una ambientación tremendamente oscura, pasillera. Si bien este Dead Space 2 muestra espacios más amplios, no deja de ser una experiencia claustrofóbica y pues en los espacios abiertos que tenemos no deja de darnos esa sensación de desprotección. Aquí venimos con Isaac, el protagonista de la primera parte, que está recluido en una clínica psiquiátrica espacial, por así decirlo, o en una nave donde él está recluido como un paciente psiquiátrico. Y pues han pasado creo que tres años después de los incidentes del Ishimura, que fueron la nave donde sucedió los eventos del primer juego. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí están investigando, aparentemente en esta nave, tienen adentro, no es una nave, es una estación espacial, adentro de esa estación espacial tienen lo que quedó del Ishimura y tienen unas efigies de la uniología, que era la religión que generó este tipo de criaturas abominables hechas con partes humanas que aparecieron en la primera parte. Entonces, no pasa mucho tiempo antes de que Isaac, que en esta ocasión es un personaje mucho mejor desarrollado que antes, ya tiene voz y le podemos ver el rostro y podemos conocer un poco más de sus miedos, motivaciones y frustraciones, y aquí no pasa mucho tiempo, están llevándolo casi de un pasillo a otro cuando todo se va al carajo, se desata la masacre, las criaturas aparecen nuevamente y se llevan por delante a todo el mundo, casi que asesinan a Isaac, que él alcanza a escapar, coge algunas armas, retoma su traje, recuerden que él no es un soldado, él realmente es un mecánico y tiene armas de acuerdo a sus capacidades como mecánico, tiene armas que son casi que pistolas de puntillas, ralentizadores de tiempo, unos magnetos que atraen y disparan cosas alrededor, asimismo puede utilizar como arma fragmentos de los enemigos eliminados, entonces los recursos son más bien escasos y en la medida en que va avanzando va encontrando mejores posibilidades, y acá se va moviendo dentro de la nave y se da cuenta que la efigie está dentro de la nave y que la uniología está tratando de revivir el culto de las efigies, lo que hace que estas criaturas vuelvan a aparecer. Entonces él ya se volvió una misión personal no solamente de escape, sino de tratar de salvar a la humanidad de esta religión, de este culto que finalmente tiene una visión muy pervertida de lo que es la universalidad y la unión de la gente en un propósito para agradar a lo que ellos tienen como objeto de fe. Hay sobrevivientes, él tiene que interactuar con ellos para poder buscar posibilidades y poder salir, finalmente tiene que volverse a meter a Lishimura para poder destruir los rastros de esta nueva efigie, además que tiene que enfrentarse evidentemente a nuevos monstruos, monstruos grandotes, batallas internas que él tiene porque el hombre recordemos que tiene un daño psiquiátrico por las consecuencias de él haber perdido a la mujer que amaba, de alguna manera él se siente culpable por eso. Además, pues también va desarrollando una serie de relaciones personales que van mostrando un poco más de su carácter y de sus miedos y de sus vidas. Es un juego muy chévere, viene un remake de la primera parte, la verdad no sé qué tan bien lo vayan a hacer, para mí el primero es espectacular, este segundo es para mí la mejor entrega, la que mejor reúne todos los elementos de lo planteado en lo primero y los mejora de manera absoluta, entonces si tienen la oportunidad de jugarse esta vaina ahorita en este hermoso mes de octubre, sé que la van a pasar bien. ¡Y listo! Es todo, muchas gracias por acompañarme con este video, muchas gracias por los likes, suscripciones, comentarios, manitas arriba, manitas abajo, lo que ustedes quieran, este es su canal y yo me debo a ustedes. Gracias por seguir acompañándome con estas cosas y nos vemos a la próxima pues, mil gracias. ¡Chao!